Música Jaime Alejandra Muñoz nació en Mariquita Tolimo, pero desde los 5 años vive con su familia en Puerto Boyacá. Mi familia se vino de allá y desde eso vivimos por acá por estos lares. Viví un tiempo en la sierra, Antioquia, que es allí al lado de Puerto Servies. De ahí me vine a vivir a San Pedro de La Paz y ahora que estoy viviendo en Puerto Boyacá. Sus estudios como asistente financiero y el aviso de una amiga, que también es recolectora en el peaje de San Vito, le permitieron a Jaime Alejandra ingresar a la concesionaria Ruta del Sol. Una compañera de acá del peaje, ella tiene contrato también a término definido. Vivíamos ahí en San Pedro. Ahí es cuando ella me avisa que lleve la hoja de vida, que van a hacer entrevistas. Y sí, yo pasé mi hoja de vida y fui al peaje de Aguas Negras y presenté las pruebas y gracias a Dios estoy acá. Trabaja 8 horas diarias recogiendo el dinero del pago del peaje de San Vito. Lo hace con entusiasmo, recibe a los usuarios con una sonrisa y les desea feliz viaje por la Ruta del Sol, Sector 2. Cuando se acerca el conductor, el usuario, primero que todo debemos saludarlo, debemos saludarlo, ser amables y ya mirar la categoría del carro. Ya después ya uno tiende a digitarlo y feliz viaje ante todo y con una sonrisa muy amable. Uno de sus amigos es vigilante del peaje de San Vito y la conoce hace cuatro años. Él afirma que esta mujer es única y especial. Nuestra compañera Jamie es una compañera muy excelente, buena trabajadora, responsable. Siempre se ha catalizado por ser alegre, prometida con su trabajo. Lleva todo bien, sin descuadre ni nada, es completa para todos. Buena amiga. Para sus amigos hablar de las cualidades de Jamie es tarea fácil. Bien, trabajamos muy bien, ella es muy alegre, tenemos una muy buena amistad, descomplicada, alegre. Quiero decir que siga haciéndolo como es, es una excelente persona y que nunca vaya a cambiar. Para Jamie Alejandra Muñoz trabajar en el peaje es sinónimo de tranquilidad y sostenimiento económico. Para ella la generación de empleo de la Ruta del Sol Sector 2 es una oportunidad para los habitantes de la región.